Y de la vida no se irá, no se irá Y de la vida no se irá, no se irá Y de la vida no se irá, no se irá Y de la vida no se irá, no se irá Y de la vida no se irá, no se irá Y de la vida no se irá, no se irá Y de la vida no se irá Y de la vida no se irá, no se irá Y de la vida no se irá, no se irá ¿Dónde irá? Por un volar debería pensar que ya no voy a dar sus palabras a hablar y a la otra no me irá ¿Dónde irá? Por un volar debería pensar que ya no voy a dar sus palabras a hablar de las palabras que ya no voy a dar sus palabras a hablar echarlo con el camino para llevar y te enseñaré dónde perfila el mar y de una mañana por un volar debería pensar que ya no voy a dar sus palabras a hablar ¡Gracias!